Let's go, 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 let's go. Hacemos una pasada por toda nuestra carrera, ya conocerán a Bandana, bueno a partir de eso se dio que grabamos varios discos como solistas, así que presentando un poco toda nuestra carrera junto con un par de artistas, grandes artistas. El concepto de dos es poder poner un poco de la historia de cada una, lo que hicimos en conjunto cuando nos conocimos en el grupo y lo que fuimos haciendo cada una por nuestro lado hasta estos 10 años desde que nos separamos. Siempre nos preguntan si nos vamos a juntar las 5 y por ahora 2, por eso quedó 2, así que nada, los invitamos a que pasen por nuestro Facebook que ahí está toda la data que es 2, ahí subimos nuestros videos y todo, contamos con muchos artistas y con mucha gente que nos acompaña. Lo nuevo que incorporamos acá es todo el plantel de bailarines que vienen de mi academia, hay chicos que hicieron una audición para ser parte de mi staff, que esto fue previo a hacer 2 y bueno que hacen femstyle, bailan con tacos, son increíbles y apostamos a una puesta en escena de bailarines al estilo internacional, con mucha puesta visual, bueno, las telas, el trapecio, la batucada, apostamos a hacer algo que se está dejando un poquito de lado, que es el show, lo visual, todo eso. Mezclado con música electrónica que es lo que hacemos nosotros para incorporar la fiesta dentro de todo el show, que creo que es lo que es, es una fiesta que no para desde un principio hasta un final, obviamente hay temas del recuerdo y eso es lo lindo también que pasa porque nos vamos dando cuenta que hay mucha más gente que seguía bandana de lo que nosotras pensábamos. Así que nada, agradecida a la gente del cubo que nos ha tratado muy muy bien. Cuando éramos chicas, iba como, había un potencial, pero es como que se fue desarrollando con todos estos años y lo vamos disfrutando, estamos disfrutando, estamos contentas de ver cómo se transformó una y otra y esta fusión increíble que se armó con dos. Además tienen que venir a verlo porque no saben ni siquiera se baila y se canta todo, es increíble, realmente pudimos, no, pero es verdad, pudimos potencializar esa química que venía de bandana y que nos dimos cuenta que aunque hayan pasado 10 años no se perdió y realmente se destaca muchísimo cada una en su fuerte, pero además hemos crecido muchísimo y cada artista, vuelvo a remarcar eso, cada artista que nos acompaña realmente hace lo suyo y es hiper sorprendente. Yo me quedo desde un costadito de bambalinas, nos quedamos viendo la parte que no nos toca, así, porque es increíble lo que hacen los chicos, se los recomiendo. ¡Gracias!